¿Ya viste la página de Zongoda? Una página donde podrás encontrar plugins de Minecraft nuevos y únicos Compatibles con todas las versiones de Pigot y Bookit Ideal para darle ese toque único a tu servidor y hacerlo destacar de entre los demás Link en la descripción de este video Hola y bienvenidos una vez más Aquí quien les comenta Maxmar628 Yo hoy les traigo un plugin super chulo Este plugin se llama RAND Como podrán haber leído en el título ahí tienen el pequeño spoiler Y básicamente ustedes dirán ¿Para qué carajo nos sirve este plugin Maxmar628 que nos traes hoy? Como verán estoy en la versión 1.14 Ustedes ya saben que subió hace tiempo una versión preconfigurada Pueden buscarla ahí en YouTube Poner server preconfigurado 1.14 By Maxmar628 lo van a encontrar Y bueno básicamente RAND es un plugin que nos permite editar el borde De nuestras parcelas del plugin por ejemplo PlotSquared Que es un plugin completamente gratuito Ya vamos a ver como funciona Es más les tengo una sorpresa Les tengo preconfigurado el plugin Le voy a dejar aquí en la descripción Para que ustedes lo utilicen con todo el menú muy chulo Que nos proporciona este plugin Y ahora si antes de continuar como siempre quiero decirle Que aquí en la descripción van a tener el enlace Para dirigirse a la página de quien De quien De quien no De quien más Si no de Zongoda Por supuesto que se me lengua la traba Va a tener aquí abajo en la descripción Una página donde hay un montazo de plugins Muy pero que muy chulo Que hemos traído aquí al canal Que son la verdad Una fucking pasada Y ahora si dicho esto Vamos a ir primero a la página Porque ustedes deben saber Donde descargarlo Y que es lo que necesitan Para que el plugin funcione Así que vamos a pasarnos rápidamente Aquí voy a activar una cosilla Ahí estamos Ahí se tiene que estar viendo todo bien Ahí se ha visto el Spring Labs Acá vamos a cerrar esto He estado preparando la miniatura Con esas imágenes Y bueno como verán Aquí está el plugin Run Slot Border Como verán dice que funciona Desde la versión 1.13 A la 1.14 Ojo al piojo Tienen que tener esa versión Para que les funcione Y bueno básicamente Nos dice que podremos cambiar El borde de nuestras parcelas Ustedes dirán Para que nos puede servir esto MaxMarcel28 Bueno Ustedes cambiando el borde De su parcela Van a poder darle A los usuarios VIP Un perk Como le llamo yo O sea un beneficio Que va a fomentar las voluciones O sea supongamos Que un jugador Tiene rango VIP Él va a destacar en las parcelas Porque su borde Va a ser diferente Al de los demás Este plugin Lo que nos permite A través de un menú Muy sencillo Cambiar ese borde Incorpora un gui Que es un menú Donde ellos pueden seleccionar Diferentes bordes Nosotros podemos agregar Los propios materiales Que queremos Para eso hay bordes Ya les voy a enseñar Cómo hacerlo Y bueno Tienen que tener en cuenta Un par de cosillas Acá hay un ejemplo De lo que sería el border Esto ya de la página No tienen que saber nada más Salvo esto Que es el plugin De plot squared Es la dependencia fundamental Para que funcione Y bueno Acá le van a dar download Van a poner el plugin De plot squared En su servidor Vamos a ver Voy a cerrar esto así Acá por ejemplo Donde estamos Plugins Van a tener que instalar Plot squared Que ya lo tengo instalado yo Como verán Ahí está Aquí Plot squared Y también El plugin run Ahí está run Y aquí está el plugin Lo que deben hacer Es ir Una vez que tengan instalado Todo Van a la carpeta De plot squared Van a entrar A la parte de config Van a editar El setting Con notepad plus plus Vamos a hacer nosotros Para que se vea más chulo Así El minecraft de fondo Van a bajar Hasta la línea 62 La que dice Prevent un save O van a poner Control F Y acá en el cuadro De búsqueda Van a poner Prevent Le van a dar a enter Y ahí el segundo resultado Como verán A ustedes por defecto Le van a aparecer en true Este valor Lo deben cambiar Por false Una vez que lo hayan Cambiado ese valor Ingame Van a poner el comando Barra float Mi reloj Para decir que Las configuraciones Y los settings Y las traducciones Han sido recargadas De esa forma Ya van a funcionar Todos los ítems Justo que puedan ponerle Ahí para el borde De la parcela Y luego Lo que yo le voy a dejar En la descripción Es la sorpresa Aquí está la carpeta run Por defecto Vienen solo dos bloques Creados Yo le voy a poner Que sí Como verán Vienen dos Por defecto Yo le he agregado Ocho Muy pero que muy chulos Que lo vamos a ver A continuación Bueno básicamente Esto es lo que Lo voy a dejar yo Y si ustedes quieren Agregar otro bloque Ya lo voy a mostrar A continuación Lo vamos a dirigir Al mundo parcelas Que he creado Especialmente Para este video MB Parcelas Vamos ahí No estamos Teletransportando Como verán Es un mundo tranquilo Normal Yo voy a hacer Una posible aquí Vamos a habilitar Esto Y voy a deshabilitar Esto Así ven el minecraft Directamente Como verán Acá el mundo parcelas Está muy Por defecto He creado Un mundo De faul Y si no solo Introducimos Al comando Si no va a abrir El menú Como verán Dice Bordes VIP Como yo les dije Al principio del video Que va a ser esto Va a fomentar Estas donaciones Los VIP van a tener Algo para destacar Y algo que los incentive A donar Ya saben Que a través De las donaciones Van a poder pagar Su hosting Su dominio Su VPS Servidor dedicado Donde sea que lo tengan Los administradores El Buicraft Premium El dominio Que bueno Hay que pagar Un dominio Para tener la IP Con letras Bueno Un montazo de cosas Su tiempo invertido El tiempo De su administrador De su staff Su designer Todo eso requiere un gasto Y bueno A través de estos perks De estas cosas Que fomentan las donaciones Van a poder tener Esos ingresos Que necesitan ¿Ok? Bueno Básicamente Lo que usted tiene que poner Es float me climb Debemos climbar Una parcela Como verán Ya le he climbado El borde cambia Por defecto A este color Así medio cutre Y medio feo Pero nosotros Le vamos a dar Ese toque chulo Ponen el comando Barrel run Y también Tienen que tener Los permisos Ya les voy a mostrar Cómo hacerlo Les voy a mostrar Cómo crear un bloque nuevo Y por ejemplo Yo lo quiero cambiar Por cabezas de dragón Observen que chulo De repente Todo el borde ahora Son cabezas de dragones Así de esta forma Se puede agregar Cualquier bloque Por ejemplo Este que está muy chulo Muy colorido Observen cómo cambia A diferencia A diferencia de las otras parcelas Ahora cómo esta Destaca de entre las demás Por eso les digo Que es un buen perk Y la pueden cambiar En el momento que quieran También por huevos de tortuga Como verán Muy chulos ¿Qué más? Se pueden poner Spawners Todos los spawners Ahí Explotando ¿Qué más tenemos? Mesas de encantamiento Bueno Esto es lo que yo he configurado Por defecto También portal Ese puesto Como verán Está todo traducido al español Transforma el borde De tu parcela Por Y ahí están Por ejemplo Camas verdes Observen ese bug Se unifican todas las camas Y queda un efecto chulo Como una especie de valla Y bueno También se pueden agregar Los bloques que ustedes quieran Esmeraldas Diamantes Cualquier bloque GM1 Que tengan acá en el Minecraft Inclusive los bloques nuevos Como por ejemplo este Lo vamos a poner de ejemplo A este Para crear el nuevo borde Vamos a entrar aquí Voy a activar una cosilla Acá desactivamos esto Y ahora vamos a ver Cómo crear O cómo agregar un ítem A nuestra lista Vamos a bajar Hasta el fondo del todo Vamos a copiar Este segmento Desde el 8 Hasta el borde este Y aquí hasta el verde Hasta el final de la boquilla Le vamos a dar a Enter Vamos a borrar todo esto Y vamos a poner pegar Al 8 Lo vamos a cambiar por 9 O por un número Que no esté en la lista Y que no se repita Ese será el ID Acá vamos a poner El permiso Que van a necesitar O sea que lo pueden separar Por permiso Supongamos que este bloque Solo lo van a tener Los megavips O los super vips O como se llaman Sus mejores vips Solo voy a poner megavip O sea que con el permiso Run megavip Que le agreguen ustedes Solo los usuarios Con ese permiso Van a poder utilizar Ese ítem Luego vamos a ver el ID Se llama Chorus Flower Si están en la 1.14 Pueden poner con el esencia Give A ver Como era Minecraft Chorus Entonces voy a poner Give Chorus O mejor Give Que ya no se escribí Barra Y Me cago en todo Barra y Chorus Ahí está Chorus Flower Y de esta forma Vamos a copiar el ID Así se obtiene el ID De un ítem Ahí estamos Chorus Flower Control C Lo vamos a copiar Y ahora acá Vamos a reemplazar El material A dos puntos Espacio Y vamos a poner El ID del ítem Que queremos que tenga el borde Y ahora acá Este es el lore El título del ítem Que se ve en el menú Barra run Ahí es Lo que está en verde Yo lo voy a poner acá Como es para los megavips Lo voy a poner con 6 Y con L Para que sea más chulo Y le vamos a poner acá Le vamos a poner Borde Épico Supongamos que se llame así Borde épico Transformar a tu borde En Flores De Chorus O A ver De Chorus Así era el nombre ¿Verdad? Chorus Flower Y vamos a poner acá Vamos a agregar una línea más Le vamos a poner Shift 7 Paréntesis Shift 6 Exclusivo Para rangos Megavip Shift 7 Eso es para que sepan Que solo los rangos Megavip Van a poder tener Acceso a esto ¿Ok? Una vez que hayan cambiado Todo esto Van a darle al comando Barra Run Espacio RL Y ahora vamos a poner El comando Barra run nuevamente Y como verán Tenemos agregado Un nuevo borde Que dice En la descripción Transforma el borde De tu parcela Por flores de Chorus Exclusivo para Rangos Megavip Si yo hago click Aquí ¡Uh! ¡Lol! Ha desaparecido Que verga Bueno Mal ejemplo Pero bueno De esta forma Como verán Ahí está ¡Ojo! ¡Uf! Los FPS que se van a la mierda Bueno De esta forma Después del fail Se puede agregar El bloque que quieran Asegúrense que no se Desaparezca Podrían agregar Bloques de slime Y a ver Vamos a ponerle Por bloques de slime Para que quede más chulo Vamos acá Vamos a ver El id del slime block Es slime block Justamente Vamos aquí Vamos a editar Esto por Slime Y un bajo Block Ese es su id Vamos a poner Borde épico Todo así Y acá le vamos a reemplazar El lore Por bloques De slime ¿Qué vamos a hacer ahora? Barro run RL Barro run Nuevamente Y ahí lo tenemos Y ahora le hago click Como verán ¡Uh! Los megavip solo van a tener acceso a esto Bueno A las personas que le hayan dado el comando Como verán De bloques de slime Hay saltarines Muy pero que muy chulo Este plugin es súper sencillo Pero como verán Se pueden hacer un montonazo de cosas Se pueden agregar un montonazo De ítems chulos Eso ya va a depender De la creatividad De cada uno de ustedes Pues soporta cualquier ítem Como habrán visto De la versión 1.14 Inclusive de las nuevas versiones 1.14.4 También Así que bueno Espero que les haya gustado Hasta aquí sería el video de hoy Ya saben Vamos a hacer aquí una cosilla Vamos a desactivar esto Ya saben Todos los días Lunes y viernes Estamos subiendo videos Constantemente Estamos a menos de 30 Suscriptores Llegar a los 14.000 Es una fucking locura Gracias a todos Gracias a todos Por el apoyo Aquí abajo Tiene el botón De suscribirse Y activar la campanita Pónganme aquí en la descripción Si tienen alguna duda Respecto a este plugin O cualquier otro Con gusto Le voy a responder Para el que se ha quedado Hasta el final Le voy a comentar Que quiero empezar De nuevo Quiero ponerme las pilas Y volver a subir Lo que serían Plugin packs O servidores preconfigurados O inclusive Podría hacer una serie Comenzando a configurar O a crear un servidor Eso les dejo A gusto De cada uno de ustedes Depende como apoyen Con su like Este video Y déjenme aquí En los comentarios Si les parece bien Su like, comentario Y suscripción Son muy buen gesto Gratito Y ahora si Nos vamos a despedir Y será hasta la próxima Adiosito Chau chau Adiós Salud 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 Gracias por ver el video.